Música Bueno Rubén, coméntame un poco, ¿cómo ha surgido la idea de este campus? Bueno, pues yo siempre he tenido en mente realizar algo dirigido a porteros, porque sí que ha habido siempre campus en los que se metía el portero un poco indirectamente, pero algo así específico de porteros no conocía yo, no había habido. Y bueno, pues hablando con Aitor de Fútbol de Fútbol, pues empezamos a darle forma a la idea y nos lanzamos. Nos lanzamos en estas fechas, porque empezamos a pensar en septiembre y dijimos, oye, pues diciembre que puede ser una fecha que a los chavales les viene bien en el parón y así. Y así fue, poco a poco fue cogiendo forma. Como dices, algo vistoso, ¿no? Porque no se suele ver un campus de porteros, ¿no? Me preguntaba ahora aquí, Ibai, quién desganza los balones, ¿no? Aquí todo el mundo los paga. ¿Cómo que quién los...? ¿Quién desganza el balón? Porque aquí todos son porteros. Sí, ah, eso es gracioso, sí, porque claro, al final hace falta que un entrenador esté ahí, bueno, pues lanzando. Entre los compañeros también es interesante que se creen unos grupos, bueno, pues de cuatro mínimo, para que, bueno, los ejercicios sean vistosos y sean interesantes. Y bueno, para eso estamos también los entrenadores de porteros, que somos los que lanzamos el balón, como dices. ¿Cuántos chavales estáis en total? Pues estamos 39, chavales. Hemos tenido que hacer un grupo a la tarde, porque a la mañana ya el campo no daba de sí. Y bueno, estamos 32 chavales a la mañana y siete a la tarde, un grupo de siete a la tarde. Me han dicho incluso que hay un chico de Alicante, es decir, que incluso han venido también de fuera, ¿no? Sí, bueno, es un chico que ha coincidido que viene a pasar las Navidades aquí y como conoce a Richard y así, pues se enteró del campus y se ha animado, sí. Además, hablas de Richard, mañana va a estar Roberto Santamaría, es decir, que contáis también con grandes profesionales, ¿no? Sí, sí, eso es. Hemos hecho un campus, bueno, pues o un clinic, porque al final no es un campus, un clinic, pues contando con Richard, que yo lo conozco de hace tiempo, de haber jugado con él y mantenemos una relación, le comenté la idea, se animó, ha estado la verdad que muy interesado y muy volcado con el tema y, bueno, pues aquí lo tenemos. Hablamos también con Roberto Santamaría, que tenemos cierta relación también y se animó a venir mañana, pues a contar alguna cosa a los chavales y, bueno, le va a dar un poco de picante, ¿no?, y de interés al clinic. Bueno, Richard, comentame un poco, ¿cómo está siendo el campus? Pues bien, la verdad que está saliendo bastante bien, los chavales están contentos y, bueno, pues la verdad que por lo menos orgullosos de que primera edición y, bueno, que sea una de muchas. Os comentaba ahora Rubén que campus de porteros no suele ser lo habitual, siempre es, pues el resto de jugadores, también es importante, ¿no?, que haya campus de porteros. Sí, sobre todo nosotros, ¿no?, que hemos sido porteros y, bueno, en mi caso yo sigo trabajando con porteros, pero, bueno, dar la oportunidad a otros chavales que no tienen, porque no hay oportunidades de entrenar con un específico de porteros y, bueno, por lo menos estos tres días en el clinic este, pues que sea un comienzo de muchas ediciones y muchos años. Como dices tú, que estás acostumbrado ahora en Osasuna, ¿cómo es trabajar con chavales, con 30 chavales de estas edades? Hombre, es diferente, ¿no? La verdad que es bonito, es otro reto, es enseñar desde cero y, bueno, la verdad que la acogida es muy buena por parte de todos y, bueno, pues ojalá de aquí a unos años que pueda entrenarlos a nivel profesional alguno de ellos. Bueno, mañana va a venir Roberto Santamaría también, otro crack, ¿no?, de esto. Sí, la verdad que, bueno, un gran profesional y, bueno, estoy con él trabajo a diario y mañana, pues bueno, sus experiencias le contará a los chavales, pues para animarles, ¿no?, porque, bueno, es el comienzo, ¿no?, se empieza desde cero y, bueno, pues mejor ejemplo que un profesional que pueda decirle cuatro consejos, pues yo creo que ahora mismo uno de los mejores para poder aconsejarles. Y ya para acabar, ¿cuál sería el principal consejo que a estas edades deberían tener? Pues nada, pues que hacer deporte, que vengan con ilusión, que vengan con ganas de aprender y, bueno, pues como les gusta ser porteros, de esto, como yo digo, esto se nace, es difícil hacerlos, pues bueno, que disfruten con el fútbol y siendo porteros. Sí, la verdad que, bueno, nunca hay iniciativas para los porteros y, bueno, yo creo que los chavales se están pasando bien y, bueno, la verdad que entre todos, pues una bonita mañana. Lo habitual que se ve con campus de todos los jugadores, pero pocas veces se ve uno solo de porteros, ¿no? Sí, bueno, fue una idea que tuvieron los de la tienda Fútbol es Fútbol, bueno, haberlo también un poco conmigo para ver qué me parecía y, bueno, yo creo que siempre al portero, pues es lo que decimos, ¿no? Es la persona diferente y, bueno, casi nunca se hacen cosas específicas para ellos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues una iniciativa muy bonita y esperemos que se puedan repetir. Y qué importante, ¿no?, el aborto de los porteros. Sí, hombre, al final, pues bueno, lo que te digo es el que viste diferente, que la para con la mano y, bueno, creo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? De que, bueno, que hay muchos críos que son porteros y que no tienen, ¿no?, esos campus o esas cosas para poder disfrutar ellos de lo que les gusta. ¿Qué consejo les daría sobre todas estas edades? Bueno, yo creo que, pues lo que han hecho aquí los monitores, ¿no?, decirles que disfruten, que se diviertan y, bueno, y que sobre todo que han hecho muchas amistades, que creo que es lo importante y que se lo han pasado muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias.